hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo una cosita que estaba deseando que me llegara bueno la verdad es que el pedido lo hice el jueves y bueno me llegó ayer la verdad que bueno ya sabéis que es súper rápido primero de todo como habéis leído en el título es una comprita que es un punto y arte es una comprita un tanto un tanto diferente a lo que bueno pues a lo que estamos acostumbradas porque bueno ya sabéis que yo soy una súper súper amante de kits de todas las marcas ya sabéis que punto de arte tiene marcas madre mía o ven leti el lucas dimensión pana lanarte verbaco mp estudia bueno marcas a rabiar y bueno que como estaba contando a pesar de que yo soy un amante de los kits en esta compra bueno voy a adelantar un poco la sorpresita sólo hay un kit y lo demás son cositas que no son kits vamos a decirlo así y bueno ya os he adelantado bueno y en el título del vídeo también lo habéis leído son compras de la tienda punto y arte como dije como os he dicho antes el envío ha sido súper 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 rapidísimo y bueno tarda unas 24 horas si elegís el envío por correo express y si elegís el envío normal entre tres y cinco días laborables o sea quiere decir que sábados y domingos no cuenta lo tenéis en casa la verdad que correo está funcionando súper 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 bien y bueno ¿qué más os cuento? pues que la compra son es que no son kits eso ya lo he dicho y son de algo que han traído que estaba esperando que llegara como agua de mayo y en cuanto llegó nada me metí en la página y dije voy a cogerlo antes de que me quede sin ello porque sí que es verdad que busque tuvieron un montón de ventas en cuanto recibieron lo que os voy a enseñar y bueno mirad aquí está para que veáis que no todavía no lo he abierto así es que lo voy a abrir con vosotras voy a ir a por una tijera para poder abrir el paquete un momentito que vuelvo con la tijera a deciros que todos los links de tanto de la tienda que de verdad os aconsejo que le echéis un vistazo porque de verdad cada nada está trayendo novedades están trayendo como siempre digo marcas nuevas y es que es verdad y bueno y de las marcas con las que ellos ya trabajan siempre están en contacto directo con las casas para bueno pues para estar al día de novedades extraernos las y bueno que os voy a contar que vosotras ya bueno pues no sepáis que voy a por las tijeras y ahora mismo vuelvo ya estoy aquí con mis tijeritas un consejo las tijeras que utilicéis tanto para bordar como para la costura no las utilicéis para otra cosa solamente para cortar hilos y para cortar tela si tenéis que cortar papel cartón plástico utilizar otras tijeras porque si utilizamos las que tenemos tanto para la costura como para bordar se estropean por eso siempre me veréis a mí cuando abro paquetes con tijeras diferentes a la de la costura bueno y yo lo voy a abrir esto por aquí si puedo así mirar qué cosa tan mona me encanta el diseño que nos trae aquí nos han puesto de la pegatina aquí nos dan las gracias por por nuestra compra que diseño más bueno es un diseño súper otoñal bueno con deciros que es que me gusta tanto que no que así todo así colocado no sé estilo sampler para hacerlo un punto de cruz un sampler así de otoño un poco diferente yo creo que quedaría hasta hasta muy 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 bonito no es que no le falta detalle vamos de fin el otoño perfectamente porque es en la estación en la que estamos y que más allá en la bolsita mirar bueno con mis colores uno de mis colores preferidos los malvas porque ya sabéis que el malva se hace con rosa rojo y azul así que todos los derivados de del color azul que es el primario me me hechizo y bueno pues esto es lo que hay en el sobre y ahora vamos a ir abriéndolo poco a poco vamos a ver aquí yo sé qué es lo que hay nos viene bien bien pegado y bueno me pedí mirar un bastidor nurge del este es del número 4 no sé si lo estáis viendo ahí y bueno es que yo la verdad es que de la casa nurge en bastidores sinceramente en bastidores así marcos de bastidores la verdad que nos voy a engañar me me tienen enamorada porque porque tensan la tela es súper bien es que me encantan todavía me falta por probar hay uno de nurge que es redondo y bueno es igual que esto pero redondo y es un poquito más ancho creo que también es de plástico a ver si en la próxima compra que haga lo pido y lo enseño porque es el que me queda por probar y cuando reciba ese yo creo que os haré el vídeo de de bastidores y de pie de bastidores porque yo creo que vamos que hay suficiente material para poder hablar de ellos pero bueno este es el número 4 y la verdad es que a mí en el pie de de la misma marca de nurge es que se borda súper bien es que me encanta bueno esto por un lado y ahora vamos a a lo bueno a la cajita que viene gordita 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 voy a ver a ver la tijera donde la he puesto aquí que hay aquí nada más que al abrir la caja otra vez nos dan las gracias por nuestra compra y bueno voy a retirar la caja mirar bien así todo súper bien colocado súper bien ordenado y bueno no quiero levantar mucho porque bueno ya estoy viendo por aquí muchas cositas y no quiero no quiero desvelarlo así tan tan rápidamente así es que vamos a ir por quito a poco pero mirar mirar qué organización bueno como estáis viendo lo primero primero mi bolsita de punto y arte que me vienen súper súper bien de verdad las utilizo muchísimo las utilizo tanto para guardar que si me voy a algún sitio lo que hago es que no está aquí la bolsa de proyectos con el kit y me la cuelgo y en cualquier sitio me lo puedo llevar y también tengo algunas de ellas las estoy utilizando para cuando voy a comprar también también las estoy utilizando así es que me vienen súper bien y vamos a ver bueno también pedí bastidores nurge número 2 no número 2 no perdón estos son del número 3 y de estos pedí 2 a ver me vaya a decir madre mía para qué quieres tantos bastidores bueno pues esto es muy sencillo porque a pesar de que tengo varios de estos deciros que es que los tengo todos al uso y tengo proyectos que quito de uno y pongo en otro y a mí es que eso me da mucha rabia tener que quitar el bastidor de un proyecto para ponérselo a otro ir intercambiando bastidores la verdad que a ver que será una manía mía pero que a mí no me gusta a mí me gusta tengo un proyecto empezado con su bastidor metido en su bolsa con sus cosas y si quiero empezar otro proyecto no me apetece coger y sacarle a ese proyecto que ya tenía empezado otro el bastidor para ponérselo al 9 e ir intercambiando no 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 sé yo sé que eso será una manía pero no me gusta no me gusta entonces bueno pues poquito a poco ir pidiendo pues así bastidores diferentes ya sabéis que tengo redondos que tengo esto que pero siempre su proyecto con su bastidor igual que os digo que soy mucho de conjunto de la bolsa o con la bolsita de los hilos el busca tijeras bueno pues de esa temática en fin pues me pasa lo mismo con con los bastidores y bueno esos son del número 3 y ahora atentas atentas que empezamos a esto madre mía me encanta es que me encanta mirar bueno lo primero que os enseño es esta tela tan bonita mirar me estoy dando cuenta que también tienen como novedad que bien me encanta pues esto me gusta mucho 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 mirar ahora en las bolsitas de las telas nos viene una pegatina en la que nos dice el tipo de tela que hay dentro el trocito que hemos comprado y el color de la tela así es que esta es una lugar a 28 una lugar a la sabes ya sabéis que las lugar a 28 son se llama britney y es un trocito de 70 x 48 y el color 779 es un color tostado muy 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 bonito lo voy a sacar de la bolsa para que podáis verlo vamos a sacarlo de aquí para que veamos bien el color mirar a ver si mirar qué bien se ve la trama la verdad es que me encanta la lugar a más súper suave y no se tiene un tacto que me encanta bueno mirar mirar qué trocito más grande bueno es que no coge ni en la cámara la verdad que es un trocito bastante 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 grande o sea que estos trocitos de 70 x 48 están muy 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 bien y bueno pues un color tostadito muy 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 bonito y esto a ver y aquí nos viene mirar un un esquema y bueno estos son colores diferentes de mirar veis de telas de linos y mirar bueno pues aquí nos hacen una propuesta de que tela utilizar para para ese proyecto y bueno la verdad que son unos colores otoñales preciosos mirar que bonito bueno pues este es uno que lo voy a guardar en su bolsita porque así a la hora de utilizarlo cuando yo lo vaya a utilizar pues sé qué luna es qué tamaño y la verdad es que esto me encanta por eso cada una en su bolsa bueno pues esta es una y la verdad que bueno está muy muy bien de precio 8 con 68 en el trocito luego como no mirar qué color tan maravilloso han traído es un azul a ver cómo explico entre azul y gris en esta ocasión mirar es una luna 25 también 70 por 48 y el color 51 16 y bueno de verdad el color en la foto de la web es precioso pero ahí es que no se aprecia bien pero de verdad que al natural es que nos podían hacer una idea qué cosa tan bonita es un azul es un azulón con un tono así como grisáceo me encanta que no es ni el azul bebé ni nada por el estilo bueno la trama mirar qué bien se ve es el mismo tamaño que el anterior y bueno es que os voy a decir que es que que me encanta es que no puedo decir otra cosa es que es un color tan precioso es que precioso me encanta y bueno pues éste va a su bolsita ahora estáis dando cuenta porque os decía en el título del vídeo que bueno pues que son unas compritas un poquito diferentes y si cogí en tono azul pues también han traído este tono rosáceo bueno mirar también es lugar en a 25 de la misma medida que los anteriores y el color 403 lo voy a sacar de aquí para que lo veáis bien mirar ahí se ve un poquito como el rosa el rosa es un rosa no es ni un rosa bebé ni un rosa chillón es un rosa como empolvado con un con una como con una tonalidad tirando así como como si estuviera un poco a la hora de teñir en algún tonito en beige es que no sé cómo explicaros pero es que es precioso el color qué color más bonito es que es no me digáis me me encanta me encanta a ver porque es que no me he dicho el precio de mirar el precio del azul del anterior 10 con 80 trocito y este el trocito es 10 con 18 y la verdad es que están súper 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 bien de precio vamos a por otro trocito porque ya os he dicho bueno han sido están traído tantos colores y bueno ya os digo que se me ha quedado alguno en el tintero pero bueno poco a poco lo que me lo iré cogiendo porque es que de verdad ya sabéis que a ver mi punto fuerte son los kits pero mi otro gran punto fuerte 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 son las telas y no puedes que no puedo evitarlo no puedo evitarlo y bueno la tela tela los hilos las tijeras bueno 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 me voy a callar porque mi punto fuerte en el punto de cruz yo creo que es todo mirar este es otro trocito es también lugana 25 las medidas igual que la anterior y este es el color 713 os voy a decir hay de lugana 25 hay de dos tonos de gris uno que es un poco más clarito que este que es donde estoy haciendo las chicas viajeras y este que es un pelín más oscuro de las chicas viajeras es un tonito gris muy 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 clarito que la verdad que también es precioso y bueno qué deciros de este pues que es muy gris a mí los colores grisáceos en las telas de bordar me gustan mucho 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 porque el gris si os dais cuenta no es blanco claro es gris combina con todos los colores y resalta todos los colores por eso me gusta tanto por eso me gusta tanto el gris y bueno pues este este otro trocito y este otro trocito me ha costado 9 con 16 vamos a guardarlo aquí porque la verdad es que esto de que me de que nos traiga ya ha puesto el tipo de de tela que tiene en la bolsita medidas y todo luego también me cogí mirar hablando de colores neutros bueno este no es tan neutro qué pena que en la cámara no podáis no podáis no se vea bien 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 el color pero mirar también es un colorcito muy muy neutro diréis madre mía si es igual que el anterior no mirar lo voy a sacar para que veáis que no tiene nada que ver mirar con la anterior veis es que no sé no se aprecia no se aprecia bien el color bueno esta cosa estoy enseñando ahora es este es un verde un verde como explico yo es que es un verde tan bonito es que precioso un verde así como un tonito así no sé cómo explicaros en grisáceo y en esta ocasión esta es una lugana 28 el trocito es la misma medida y el color es el 70 95 mirar os acerco bien a ver si quiere la cámara se ve la trama mirar que bien se ve la trama y bueno es que el color me encanta qué color es un color verde también que bueno pues veis colores neutros que van a combinar muy muy bien con pues con cualquier tonalidad de hilo verdes marrones grises con todo creo que para esta tela en concreto tengo dos proyectos empezados pero son dos proyectos hoy dos proyectos empezados dos proyectos en pensados lo que pasa es que lo tengo que pensar muy muy bien porque a esta tela le van los dos proyectos y bueno pues son unos proyectos a ver cómo os explico uno ambos son proyectos por así decir los proyectos múltiples cuando lo tenga decidido ya os cuento qué quiero decir con eso de de un proyecto proyecto múltiple y a ver si me decido y escojo esta para uno y de todas las que os estoy enseñando para otro pero tengo que ver muy muy bien lo que os estaba diciendo con esta le vale para los dos y con la el que hagan esta tengo que ver para el otro bien la combinación que tiene de colores con la tela para que bueno pues para que realce el bordado porque aunque son telas de colores pero bueno al final no sé vosotras pero al final lo que interesa es que lo que es la tela y el color de la tela realce el bordado no que el color de la tela se coma se coma nuestro trabajo y por último y también preciosa esta lo gana 25 color 5045 y el trocito es igual a ver la verde me costó 10 con 18 y esta moradita bueno moradita color berenjena 10 con 80 mirar 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 qué color berenjena mirar es es exactamente es que es súper bonito yo creo que aquí en este color una mirar una mirabilia por ejemplo no me digáis tiene que quedar tiene que quedar de espectáculo pero bueno ahora digo una mirabilia pero seguro que hasta que hasta que la haga o piense seguro que entre durante ese tiempo surgen más más proyectos para abordar aquí pero bueno ya tengo un trocito que era lo que yo quería y ya lo tengo aquí en casa que tenía muchísimas muchísimas ganas de ver cómo eran estas telas nuevas que nos ha traído punto y arte por supuestísimo y como habéis estado viendo constantemente son todos de las marcas es que es una de las bueno por lo menos en mi opinión una de las mejores marcas para el bordado y bueno ahora os he dicho que había un kit o lo voy a enseñar pero el kit que os voy a enseñar con la marca que os voy a enseñar trae sorpresita os voy a contar la sorpresa que trae bueno la sorpresa que trae es que si compramos 40 euros de productos de estas marcas nos regala un imán deciros que imanes hay varios modelos no se puede elegir el que nos toque nos tocó y bueno a mí me han enviado uno porque comprado también de esa marca y para contaros también esta promoción tan bonita que han sacado y y bueno pues eso que que es hasta fin de existencia hay unas unidades limitadas y cuando se acaben esas unidades pues bueno pues pues se acabaron y eso que el que nos toque nos tocó bueno os voy a decir de qué estamos hablando bueno os lo voy a enseñar así estoy hablando de la marca pana y bueno pues eso compráis podéis comprar un kit 2 de siempre y cuando sea de esta marca y hagamos una compra de 40 euros o superior a 40 euros recibiremos recibiremos un imán de regalo que en esta ocasión mirar cual me ha tocado a ver encima me ha tocado un imán super que me encanta pero es que me hace gracia mirar que madre mía os tiene que sonar a todas muchísimo a ver si quiere enfocar la cámara bueno lo tengo que enseñar así porque no quiere enfocar más es el es el reno es el famoso reno navideño de de la casa de la casa pana a ver si lo pongo aquí en el fondo oscuro quizás a lo mejor podáis a ver verlo mejor a ver a ver si lo pongo aquí así mirar veis es el remito y bueno me hace mucha gracia porque precisamente este kit no lo tengo pero vamos que en breve espero espero tenerlo aquí conmigo porque es un kit que siempre que siempre me ha llamado muchísimo la atención por su por su la verdad que por su originalidad y bueno pues eso lo que os decía que mirar que viene así veis y así y bueno pues eso que cinco modelos creo que me han dicho todos son monísimos y nada pues el que a suerte y eso sí pues que las existencias son limitadas que cuando se acabaron cuando se acaben se acabaron pero me parece una auténtica monería creo que de todas maneras estos pronto también porque es ahora promoción creo que es una es nuevo que lo saca pana y bueno pues como que quiere que conozcamos cómo son los imanes nuevos que ha sacado y en breve creo que los tendrán a la venta así es que bueno pues si ahora no puede ser supongo que bueno pues dentro dentro de unas semanitas podremos comprarlos a ver ahora os voy a enseñar bueno pues este kit que madre mía cuánto tiempo de verdad cada vez que lo veo es que no os podéis hacer una idea lo que me llama la atención y bueno mirar me llama la atención porque mirar lo que lleva lleva es que no sé que me pasa pero tanto de tanto gráficos como kit como tengan un color así azul que predomine me enamoro es que no no puedo evitarlo y bueno mirar a ver voy a retirar esto así para que podamos verlo mejor y mirar qué cosa tan bonita yo desde que desde que lo vi esto no es novedad en pana porque esto hace tiempo que lo tiene que lo tiene pana y siempre que lo veo yo la llamo la puerta azul de otoño porque mirar mirar estas hojas que ya sabéis que a mí me encantan porque me recuerdan a mis niños cuando yo paseaba por el parque las calabazas de otoño con el paraguas ya sabéis que se supone que en otoño tiene que llover mucho y bueno pues siempre hay que tener un paraguas preparado en la puerta de casa los gatitos los gatitos que yo no sé yo creo que tengo que tener un problema con con los gatos y el punto de cruz porque me encantan diseños de de punto de cruz en los que aparecen gatos aunque sea minúsculo o minúsculo no sé por qué pero me me encantan y bueno todas estas tonalidades verdes marrones tostadas que combinan con este azul tan potente de la puerta más una puerta que me chifla mirar para las cartas luego tiene una vidriera aquí justo que hará entrar lo que es la esa luz tan bonita que hay en otoño esa luz del sol esa luz natural es que la luz de otoño la luz natural de otoño no sé por qué pero es que es mágica es que a mí me encanta bueno pues en esa a través de esta vidriera entra esta luz de otoño aquí tiene bueno pues todo decorado con un centro de de girasoles y bueno pues por aquí hay como una celosía en madera labrada y dos escaloncitos con felpudo bueno es que qué voy a decir es que no puedo explicar mucho más porque es que es que me quedo ensimismada mirándolo bueno vamos a los datos técnicos mirar es un proyecto medianito mide 26 por 34 y medio pensaba yo que iba a ser más pequeño y bueno vamos a ver qué dice por aquí pues por aquí hay que mirar una ida 16 y nada que tiene hilo y lo gamma que tiene agujas y ya está que está incluido el gráfico y bueno en fin vamos a abrirlo madre mía estaba deseando tenerlo a ver vamos a ver bueno pues nada aquí tenemos las instrucciones y en este mismo folio nos viene que yo la verdad que lo agradezco que me venga la leyenda en un folio diferente a donde viene el gráfico porque para la hora de consultar para para mí es más cómodo mirar estos son todo cruce estas columnas todo cruces completas esta sigue siendo también cruces completas aquí tenemos cruces completas pero con colores combinados tenemos un color solo de media cruz un color para el punto francés y luego varios para el punto lineal que por lo que estoy viendo se hace a una sola hebra esta leyenda es muy muy intuitiva muy fácil de interpretar y vamos que no vamos a tener problemas y bueno mirar aquí no está en la foto y por detrás bueno pues nos da como otros diseños nos proporciona otros diseños que nos pueden llegar a gustar y bueno la verdad es que me gustan todos pero os digo que este me encanta ya sabéis que yo estoy bordando este es el de navidad y yo estoy bordando el de halloween y queda súper 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 bonito así es que este es precioso este me este me gusta mucho 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 ya veremos a ver ya veremos a ver no yo no digo nada no digo nada porque me conozco y vamos a ver qué más trae mira a ver os explico me está me llama mucho la atención lo que voy a decir ahora bueno mirar el gráfico os enseño un cachito viene así son de los que a mí me gustan porque son de los que se tachan súper bien y bueno es papel pero es un papel más durito del que yo estoy bordando el de halloween sí y bueno pues a ver vamos a ver madre mía cuántos folios a ver esperar un momento vienen en folio a ver mirar vienen folios así doblados en cuatro partes y bueno pues folios de estos en cuatro partes vienen cuatro y bueno como os está enseñando antes se ven otro cachito os enseño así por aquí se ve súper bien el símbolo el punto lineal también se ve muy muy bien y bueno que voy a decir si es que a mí esto es que me gustan bueno y que aquí no me gusta y que aquí no me gusta ese es el problema madre mía si es que yo soy un todoterreno si es que no puede ser bueno mirar la telita es esta así nos viene aquí la agujita que bueno aunque viene pinchada en la tela nos viene aquí en el en el margen o sea que si viene aquí en el margen pues no pasa nada hombre tampoco pasaría nada si viene en el centro de la tela pero a ver que no es lo suyo lo suyo es que venga así si viene en la pinchadita en la tela pues eso en una esquinita en un margen y bueno pues esta es la tela la trama se ve muy muy bien es que esta cámara enfoca cuando le viene a yangana pero bueno de verdad que os digo que ahora que se ve súper bien y los colores los colores los colores a haber trae un total de 40 colores nada más y nada menos mirar 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 qué colorido tan de espectáculo mirar qué tonalidades verdes estas son así como unos rosas corrales apagados bueno los azules aquí tenéis todas las tonalidades de naranjas ocres qué bonito mirar bien así agarrado esto luego habrá que prepararlo y aquí tenemos más tonalidades de marrones mirar este con un color berenjena muy 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 oscuro rojos más marrones más ocres y mucha también varias tonalidades de grises bueno es que hay cinco grises diferentes madre mía la verdad que no me digáis mirar qué colores tan bonito vamos a ponerlo sobre la tela mirar mirar qué bonitos y bueno pues nada acordaros de si tenéis pensado cogeros algún kit de pana que que ya sabéis que trae regalito incluido y bueno pues ha llegado el final de del vídeo la verdad que ha sido larguito es que de verdad son tantas cositas que os quería que os quería enseñar y bueno todo lo que os quería explicar porque es que tenía un montón de ganas de de recibir todas todo esto que os he enseñado que pues bueno pues que se ha alargado un poquito que que espero que os haya gustado que hayáis disfrutado tanto como yo de del vídeo porque yo lo he disfrutado haciéndolo y contando todo todo lo que os he contado y espero que vosotros y vosotras hayáis disfrutado pues eso pues viéndome muchas gracias por acompañarme y por estar ahí que bordéis mucho 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 pero sobre todo que seáis muy muy felices ah y os espero en mi próximo vídeo adiós